Hola que tal, bienvenidos, yo soy James, estoy como calatras, calatras me estabas comentando que se corte, que te sentías cansado, verdad, si ya son muchas horas de firma, pero bueno, aún me queda rotulador para seguir, dos días de mañana, si no estoy, si estoy en lo correcto, tú tienes tres canales, tres, es Leo Weapon, Calatras Zone y Calatras Fantasy Dime es tu primera vez en medio, yo que tal, no, es la segunda vez ya, el año pasado, hace año y medio también estuve por aquí Comentas un poco de tu contenido, la decía que es anime, pero que es lo que más te gusta de ser youtuber Los aviones de 11 horas que me trago cada semana, no hay broma, ser youtuber está muy bien, es un buen trabajo, youtube actualmente está en un horrible momento, pero bueno, no hay que negar que es una manera de poder cumplir tus objetivos y conocer a mucha gente y hacerte conocido por todo el mundo, es un gran trampolín hacia tus sueños Que es lo más complicado de ser youtuber, que yo sé para editar los vídeos, verdad, aunque hay algunos que sí piensan que es sencillo pero no es así Bueno, depende de youtuber, o sea, hay mucha gente que vive muy bien con youtube, hace un vídeo a la semana, tiene un montón de millones de visitas, lo edita poco y si triunfa, pues bien luego están los locos como yo, que edita cada vídeo durante dos días y no le llega a tanto, depende o sea, así que para mí, desde mi punto de vista, sí que es duro, pero porque le meto mucha edición pero también te digo que puedes hacerlo de una manera mucho más sencilla ¿Nos puedes compartir en esas redes sociales? ¿Tus redes sociales? ¿Que compartan mis redes sociales? No, que tú, que tú en los días tus redes sociales Ah, pues en Twitter soy el loco del pelo azul Los Weapon En Instagram soy el loco del pelo azul que es Calatra Los Weapon porque me habían robado Calatra y en Facebook Los Weapon también ¿Por qué elige el nombre Calatra? ¿Por qué es que en un vídeo? Es mi antiguo nombre de friki Yo jugaba LOL, al WoW, perdona Me llamaba Calatra y lo traspasé ¿Ya también haces gameplays, no? ¿O solamente? Bueno, antes hacía gameplays, sigo haciendo gameplays de videojuegos anime Lo que pasa es que YouTube me ha metido unos strikes por un problema tubo con un juego un poco porno y estoy pensando pasarlo a Twitch Ah, en Twitch igual pagan, ¿no? Twitch ahora donde se está yendo todo el mundo por algo será ¿Cuántos, este ya los dos strikes, no? Sí, todos, pero bueno Me han metido un montón Lo que pasa es que se van pasando Puedes ir a Twitch super corriendo Pero, por eso que creaste otros canales Ah, no, lo hice porque estaba loco y quería cada vez trabajar más Hasta cuando llegué al 3 y dije Ya no tengo tiempo posible para nada Bueno, pues eso es todo La verdad, muchas gracias Un placer ¿Cómo sentiste la entrevista? Me llamó otra pregunta Ah, estuvo bien Entrevistas bien Tienes que meterle más bromas En plan Ataca, ataca a las entrevistas Claro, claro, claro Bueno, suscríbanse Suscríbanse, pásense por sus 3 canales Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Gracias, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!